Autoridades y expertos designan reservas naturales con el objetivo de proteger los ecosistemas más frágiles. No en vano, muchos animales han visto como sus hábitats eran devastados por la actividad del ser humano. CGTN ha conversado con científicos que observan y estudian a una especie migratoria en peligro, la gaviota relicta de hordos. Según estimaciones, solo quedan 16.000 animales de esta especie. Aproximadamente el 60% de ellos vive en la llanura de hordos en el norte de China. Hoy estas imágenes solo existen en películas y en recuerdos. Esta rara especie de ave es una gaviota relicta de hordos. Solían vivir aquí en el lago Taolimia o la Shanur, cerca de la ciudad de hordos en Mongolia interior. He Fuenqi fue el primer científico en descubrir este pájaro en la década de 1980. En el pasado, este terreno era el fondo de un lago. Toda esta área detrás nuestra estaba cubierta de agua. Ahora mismo, como puede ver, solo unas pocas gaviotas relictas se alimentan cerca del agua. Los hábitats siempre cambian, pero desafortunadamente estos cambios no son naturales, sino causados por el ser humano. El agua desapareció por culpa del hombre, por las presas y la irrigación. Todo ello tuvo como resultado la desaparición de los humedales. Este humedal, reconocido internacionalmente, solía ser el refugio de las gaviotas relictas. Pero el daño causado al ecosistema provocó un pronunciado descenso de su anidación. Afortunadamente, estas aves descubrieron un nuevo hogar, más de 100 kilómetros al sureste, el lago Houtianur. Tan solo tienes que mirar este lago, el Houtianur. A principios de siglo, las colonias de crianza de las gaviotas relictas provenían de Taolimiao Al-Ashanur. Han permanecido allí durante muchos años. Este año creo que acoge unas 3.000 parejas de gaviotas relictas. Cuando la temporada de crianza llega a su fin, los pájaros se dispersan. Necesitan pequeñas islas para poner sus huevos en el lago. De hecho, saben qué necesitan. Son unas aves muy listas. Los pájaros son muy sensibles a cualquier alboroto. Höfenzi espera que este humedal sea protegido al ser el último refugio de la gaviota relicta. Observe este pequeño pájaro hembra. Está sola. Algo debe ir mal. No puedo salvarla, pero tengamos esperanzas. El volumen de población es un problema. Otro problema es la calidad de su hábitat, particularmente el hábitat de crianza. En los últimos 15 años, muchos humedales han desaparecido. Höfenzi asegura que la drástica reducción de las reservas naturales obliga a las aves a abandonar sus hogares originales. Y con el impulso del ecoturismo en buena parte de China, sus hábitats corren peligro. Los seres humanos son solo una parte del sistema natural. Debemos actuar adecuadamente. Aquí puedes encontrar a aves muy pequeñas, pero el nivel de reproducción es poco elevado. Casi no quedan pájaros ni peces. Este lugar necesita más tiempo para recuperarse. No basta con introducir un poco de agua. Ahora no puedo cambiar nada. Cuando observas esto, ¿tienes algún sueño? No, olvídalo. Höfenzi aún se resiste a aceptar el destino del lago Taulimia o la Shannur. Pero al observar detenidamente el humedal, parece mentira que en otra época fuera el hogar de una de las aves más raras del mundo. CGTN en español. ¡Gracias! ¡Gracias!